Otra cosa, el aeropuerto de La Guardia lo han renovado y está espectacular. ¿Dónde está el aeropuerto de La Guardia? ¿Qué hora es? 6.24. Ya estamos a media hora de nuestro vuelo. Son tres horas, ¿no? A Miami. Sí, sí. Yo estoy listo para Miami, ¿eh? La primera vez. Y yo estoy buscando ventanitas por el desayuno. Estamos con hambre, son las 5 de la mañana. Son las 10 y 5 de la mañana. ¿Cuál es la temperatura? ¿Fuera? Acá hace frío. Bueno, acá vamos a llegar a Miami. La primera vez en Miami ha sido una experiencia espectacular. A ver, desde que salimos de Nueva York, Manhattan, son tres horas de vuelo nada más hasta la bella y calurosa ciudad de Miami, donde tuvimos que llegar por nuestros propios medios del aeropuerto, que es sumamente fácil, hasta nuestro hotel que estaba en South Beach. Pero en el camino al hotel paramos en la pequeña Habana a comer un sanguchito y tomar un cortadito, según Megan, que era lo mejor que podemos hacer para comenzar nuestra velada en Miami. Miami comenzó con un clima maravilloso y es lo que esperaba de Miami, la verdad, no esperaban nada menos. Luego de este receso en pequeña Habana, Uber nuevamente hasta nuestro hotel, donde nos dijeron que el cuarto no estaba listo, así que tuvimos que ir a conocer la playa, que la verdad, a veces la realidad supera las expectativas. Dos y media y ahora sí estamos oficialmente en Miami, luego de comer cubanos en la carreta y de ver un poquitito de lo que es esta playa, no sé en qué zona estamos, ahorita voy a encontrarme, vamos a encontrarnos con dos personas y más que saben mucho de Miami, en esta zona, creo que ustedes lo conocen. La camaraza que tiene el tipo que está de costado está de la puta madre. Con el estabilizador del señor del costado no me vas a pasar vergüenza con su cara. Encima que les traigo un regalo de YouTube. Ay, gracias. Ay, de YouTube. Porque tienen su mascarilla de YouTube. De haber sabido no hubiera regresado a mi casa por la mascarilla porque me la olvidé. Pero bueno, gracias igual. Ellos son los pirañitas que nos van a guiar el día de hoy. Somos los pirañas que vivimos en Miami hace 15 años. Dicen que conoce en Miami. Dicen que hagan un pañalazo. Chicos, suban. Ahí sí comenzó el día. Nos encontramos con la combi. Mira, todo depende de dónde van a querer comer. Si ustedes quieren almorzar algo como comida cubana o comida peruana o eso, arreglamos para ver la ruta. O de que podemos empezar por acá y terminar por allá, o empezar por allá y terminar por acá. ¿Se biche? Entonces alguien que viene a Miami por primera vez como yo, tiene que planear igual. Sí, porque la ciudad es muy grande. O sea, para poder mas o menos ubicarte es fácil. Es un recorrido de 25 millas a la redonda. Entonces tienes que tratar de organizarte y ver mas o menos dónde vas a comer, dónde quieres pasar el rato o dónde quieres terminar el día. Eso es bueno, de acuerdo a su comida, ¿no? Claro. Y sobre todo, que tienen que tener en cuenta que el transporte público en Miami no es como el de Nueva York. He visto tres buses. Cállense. Ah, tú sí. Claro, tres buses. Pero son los únicos tres buses que vas a ver todo el día. Si no tienes auto, agárrate. Estamos a 30 grados. ¿Cómo que no está criminal, Eva? ¿Ah? Estamos a 30 grados. Pero está, o sea, está fuerte, pero no tanto. O sea, podría estar peor. Podría estar peor en julio, agosto. ¿Sí? ¿Y dónde estamos? A ver, ¿qué zona estamos? Ubicamos en el mapa. Estamos en Wynwood. Esto queda como a 6 o 7 minutos del centro de Miami, del downtown de Miami. 10 minutos, dice. 10 minutos al norte del centro de Miami. ¿Y de Miami Beach? A 15 minutos. Norte, centro, sur. Para el este. Ok, ahora estamos en Wynwood Walls. Antes esto era gratis. Ahora se paga 10 dólares por persona. No hemos vuelto a entrar desde que era pagado, porque nosotros no pagamos nada. Nosotros no nos gusta gastar dólares. Pero mucha gente nos ha dicho que sí, que vale la pena. O sea, nosotros hemos entrado y nos pareció que estaba súper cool. Porque tienes una galería de arte muy simpática. Tienes cosas mezcladitas, ¿viste? Como que de Andy Warhol y cosas así. Y lo han ampliado y tienes grafitis por todos lados. Sí, sí, lo han ampliado. Y seguramente vale muchísimo la pena pagar 10 dólares para entrar. Lo que pasa es que hay que ahorrar un poquito de dolarachos si queremos comer algo rico más tarde. Ustedes vienen a Miami con bajo presupuesto. Para tomarse fotos chéveres, no necesitan entrar a Wynwood Walls. Pueden tomárselas en cualquiera de las murales que tienen alrededor de ese. ¡Mira! Todo esto ahí para que vean. Para que vean que están caros. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Después ya hablamos del precio. Muy bien, caballeros. ¿Qué sabor le van a querer, por favor? ¿Qué sabor? Sí, me gané. Sí, me gané. Les voy a decir. Tengo de fresa, blueberry, tamarindo, piña, cherry, coco, limón, chicle. Le damos la batida a chicle que se vea más atractivo. Y maracuyá, fresa. Pacho frudo, exactamente. Aquí hay. La fruta apasionada. ¿Se puede opinar? ¿Hablas español, verdad? Sí. Ah, pues estamos hablando, hablando y hablando. Ahora que yo estoy hablando, hablo, hablo, hablo. No, Pablo y me está mirando así. Digo, pues no, hablo. Con la española y estoy hablando. ¡Van cambiando! ¿Cuánto más allí que mis amigos? El Benedicto final. ¡Vengan! Estamos todavía... Seguimos en Wynwood. La verdad que el calor está... A mí me advirtieron del calor en Miami, pero ya uno estar acá es completamente diferente. Déjenme decirles que estoy enamorado de esta área. Área maravillosa. Área colorida, grafitera. No tienen que entrar a ningún museo, yo creo, porque es un museo abierto. Es un museo lindo, abierto. Puedes caminarlo, puedes tomarte fotos. Hay lugares para estar. Ahora estamos entrando a un bar que se llama Besasur. Que ahora Andy le va a explicar este bar por qué es tan legendario. Este bar es una cervecería artesanal. Todas las cervezas que ellos hacen son supuestamente baja, de bajo grado de alcohol. Súper ricas, súper buenas. Ahorita, mira, estamos tratando de escanear el código QR para ver el menú. Pero no tengo internet. Así que adentro vamos a enseñarles. Las cervezas están buenísimas. Chicos, no salten los anuncios de los videos de la combi, porque ya ven que no está pagando su internet. Por favor, saliendo el anuncio. Por favor, amigos, apóyen. ¿Tú cómo te llamas? Cush. Cush Agui. ¿De dónde? De Buenos Aires. Mucho gusto, eh. Te la encontré en Miami, mira en Miami. Terrible, loco. Te sigo desde New Jersey, ahora que en Miami. Es una locura encontrarte acá, man. Es una locura. Yo no sé, no te puedo ayudar en Miami. Acá cero, ¿no? Acá te digo yo. Recontra cara. Después, nos fuimos al distrito del diseño, Design District. En Wynwood es una de las zonas más caras que hay para vivir en Miami. Si lo compararías, ¿puede ser Dumbo o Williamsburg? Podría ser, podría ser un apartamento en el edificio que ahora Henry les va a mostrar, o que les está mostrando en este momento, un apartamento de un solo dormitorio no les va a bajar de los 3000 dólares. ¿Un dormitorio? Un dormitorio. Claro, es como la zona joven, ¿no? Es una zona hipster. Es zona muy hipster, es una zona nueva. Toda esta zona de Wynwood antes era una zona, digamos, de bajos recursos. Acá cambiamos. Muchísimo. ¿Cómo se pronuncia esa tienda? ¿Está acá? ¿Cómo se pronuncia esa tienda? ¿Loro Diana? ¿No? Es una E. Es una P. ¿Dónde P? Loro Piana. ¿Loro? Ah, Loro Piana. ¿Así se dice? Es italiano. Supongo que es italiano. No sé, nunca la había visto, te digo la verdad. No creo. O sea, la he visto antes. Ahí está el amigo. No la había visto antes, pero sí. ¿Saben qué me encanta? Me encanta la vibra y la tranquilidad de Miami. El relajo de la gente. Todo está como que pues caminando tranquilamente. Nadie está apurado. Todos sentados, comiendo algo, disfrutando, viendo. Y te atrae, ¿eh? Y te preguntas, ¿cómo será vivir acá? Diferente sí, pero... Donde es como la quinta avenida. Yo comparo todo con Nueva York porque es mi realidad y es lo que más tengo cerca en memoria. Así que fue algo muy parecido, muy bonito la verdad. Muy pintoresco y se veía muy caro. Para pasear, para caminar está súper bien. Primera vez ahí tenía que mostrarme algo que se parezca a la quinta avenida. Porque también pues uno va a la quinta avenida cuando va a Nueva York. Aquí tienes que ir al distrito del diseño, Design District, donde es Miami. Miami, Miami, si no lo conoces bien, es muy difícil de mover. Así que pues pude hacer todo esto porque ellos eran los que conocían muy bien la ciudad. Así que sabían perfectamente qué hacer. Porque me dijeron, Henry, ¿qué quieres comer? Cuando le dije lo que quería comer, sabían dónde íbamos a terminar. Después de ahí fuimos a la pequeña Habana que me volvió la cabeza larga. La pequeña Habana es este pequeño, vaya la redundancia, lugar donde se junta la comunidad cubana a festejar y celebrar su cultura. Restaurantes, tiendas, habanos y un parque bastante pintoresco como el Domino Parra. Yo pensé que hay muchos buses. Chicos, estamos en la pequeña Habana, el líder de la Habana. Y hemos venido a probar. ¿Cuál es la bebida...? Depende. ¿Se viene a probar aquí? Con alcohol, mojito. Y sin alcohol, café. Café cubano. O sea, si no vienes a Miami y no pruebas el café cubano, no ha venido, chicos. ¿Dónde estamos, Eva? Estamos en la pequeña Habana, en la esquina de la calle 8 con... no me acuerdo. Con la 16. El South West. El South West. Aquí hay un restaurante que no deben dejar de venir, que es muy bueno. Y tiene las dos opciones. Tienes más, tienes las tres opciones. Tienes para tomar cafecito en la ventanita, porque es típico para tomar café cubano en la pequeña Habana. Si no has venido a la pequeña Habana y has tomado un cafecito, no has venido. Así simplemente. El restaurante está muy bueno. Tiene un sándwich de carne excelente. Y lo bueno es que tiene un bar donde venden mojitos. Y los lunes está todo el día 5 dólares. 5 dólares. Y no son 5 dólares. Es como especial del Happy Hour. Es mojitos Monday, algo así. Y no solamente hizo gente, sino que... Si les gusta un poquito, digamos, a la historia de la pequeña Habana, tienen un hall of fame. O sea... Un walk of fame. Un walk of fame, perdón. Mi inglés ya sabes que es una porquería. Miren ustedes. Es el paseo de la fama latino. Un paseo de la fama latino. Donde no conocemos a casi nadie. Pero ustedes lo podrían conocer. Acá es Tres Patines. Olga Gatañón. No sé quién es. Agustín Lara. ¿Dónde es que? Ya yo no sé quiénes son. Saludos a todos los Pedro Vargas. La habían rocido jurado. Puede haber ido un montón. La habían rocido jurado. No sé quiénes son. Tu camisa es mi punto de referencia. ¿De cuál? Cuando llegamos y estamos viendo lo de lejos, buscándonos, vemos la camisa. La camisa es mi punto de referencia. Estamos en Domino Park. El parque generalísimo Maxi Bohomes, aquí en la calle 8. En la pequeña Habana. Compi y Ristelton de Mallorca. Yo lo digo. Bueno, estamos en un lugar, como dijo Daniel, pero se puso nervioso. Se llama Domino Park. Donde hay mucha gente jugando dominos. Y miren la concentración de Megan. A Megan le encanta este lugar. Me dijo, gente, tengo que venir. Tenemos que ir juntos a Domino Park porque me encantó cuando lo fui. Así que... Para poder pertenecer a este parque del Domino, aquí en la pequeña Habana. Tienes que tener más de 50 años. No puedes venir a jugar cualquier persona por más que te guste y te encante el Domino. Tienes que ser de 55 años. Sí. Y si eres una persona joven, puedes venir el último viernes de cada mes y jugar con una de las personas mayores. Solamente el último viernes de cada mes. ¿Se juega por plata o solamente por diversión? Es por diversión, realmente. No es que esté permitido las apuestas porque estamos dentro de la ciudad de Miami y no se puede. Si estuvieras en otro lugar, como una reserva indígena, sí. Lo cool de todo es que aquí vienen todas las personas a hablar lo que era la época que ellos vivían en Cuba. Muy cool mientras que juegan al Domino. Que les encanta, ¿verdad? Eso es lo más chévere de todo. Lo que quiero decir es que Miami es tan multicultural como Nueva York. Y desde la Lidliana nos fuimos a comer chifa. Chifa es una comida china peruana que yo extrañaba mucho y que hace dos años no la comía. Y la vine a comer a Miami en mi primer día. Sí, buenazo. Cuéntalo, cuéntalo. ¿En qué área estamos? Vívelo. Hemos salido ya del lugar turístico. Sí, esta zona no es turística. Hemos venido al barrio de Andi. De Andi. No, no es del barrio de Andi. Nosotros vinimos recontra lejos. 45 minutos de acá. Pero por este chifa manejamos. No nos pasa nada. Manejamos, amigo. Manejamos hasta acá. 45 minutos por toda la... Este, 8.36, 8.26. Y la 25. Y la 25. Todas las carreteras que te puedes imaginar. Para llegar aquí. Sí. Pero vale la pena. Exacto. Ahora vamos a saber los partidos. Estamos todo el team. Todo el team. Todo el team. Hola. Chifa es comida china peruana que yo no como hace dos años desde que no vuelvo a Perú. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es mi primera vez en Miami. Miami cumplió uno de mis grandes sueños que era comer chifa. Y un chifa delicioso. En este lugar que se llama Dan. Creo que oficialmente todos podemos decir que estamos moridos. Que es el restaurante Dukan. Mira y entre 6 personas hemos gastado como 150 dólares. 140 dólares. 6 personas. 6 personas. 6 personas. Y comida para llevar también porque... Así que acá estamos en Upper East Side. En Manhattan. Es en... West Miami. West Miami. West Miami. Si pueden venir. Vengan con reserva en el estomago porque no se van a ir acá. Dacún. Dacún. Y es uno de los chifas más auténticos que he probado. Fuera de Perú. Te venden absolutamente todo y en porciones gigantes. Generosas. Como se come en Perú. Y no es tan caro. Bueno. Miami es un poquito más barato que Nueva York. Chau. No me despedí. Señor. Gracias. Síganlo. Suscríbanse. Por favor. Muchas gracias. Ya saben. La Blue Coffee. Hasta luego. Y como ya se habrán dado cuenta Pues después de comer Nos separamos De todos Daniel Lilla La combi Nos tuvimos que separar Volver a Miami Beach South Beach Donde estamos nosotros Y terminar la velada En Ocean Drive Si Ya creo que Bueno después de la comida Ustedes saben que es complicado Vamos a hacer la última parte Que nos dijeron Que tenemos que hacer Caminar la Ocean Drive De noche Y ver las casas O la gente O todo lo que pasa En esta calle de aquí Que dicen que es la más comercial Y la más linda Bueno la es fiesta Y estamos en Ocean Drive Exactamente estamos En la Antigua casa de Versace Aquí supuestamente O creo que si Lo asesinaron No digo supuestamente Aquí tienen eso Está Ahorita es un restaurante Miren Este lugar Donde la gente Este es joven Un poco más joven Que nosotros O con menos comida En el estómago Sale disparada Desesperada A celebrar la noche Y celebrar Miami Celebra que están En una ciudad Bastante bonita Y bastante fiestera Y bastante calurosa La verdad que me ha sorprendido Por ser mi primera vez Y la verdad que Gracias a los chicos Pues de la combi Y gracias a Daniela Y a Megan Y a Megan también Que está por ahí Escondida Pues que hemos tenido Una velada Bastante rica Y este hotel Que es maravilloso También que lo han visto De pieza de cabeza Con una piscina maravillosa Afuera Un cuarto lindo Ese hotel es súper bonito Y está en plena Avenida Collins La avenida Collins Es como que La paralela A Ocean Drive Estoy conociendo Toda la ciudad Pero más o menos Ocean Drive Y Collins Son las principales Pero bueno Nada Solamente quería decirle Esto que Miami por primera vez Ha sido maravilloso La combi Síganos en la combi Voy a dejar En la descripción Voy a dejar todo Y pues ahora Vamos a tratar de descansar Para seguir con la velada Porque tenemos unos días más En Miami Voy a hacer videos Un poco más me parece No siempre Pero bueno Megan Despídete por ahí Chao Chao chicos Nos vemos Gracias a todos Hola Comenzó a llover Hola ¿Cómo están? Un poquito igual Por allá está azul Y por acá está Y hay alguien durmiendo Debajo de la caseta Del salvavidas Miami es salvaje Para la fiesta parece No me parece He 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 Gracias.